¿Qué es esto? ¡Rex y Kigan es real! ¡Ah, sí, es real! ¡Rex y Kigan es real! ¡Es real totalmente real! ¡Es real, pendejo! ¡Rex y Kigan es real! ¡Es real! ¡Lo digo en verdad! ¡Lo digo en serio, güey! Teri, la verdad, yo me tenés hasta la madre, oíte, va... ¡Ay, güey! A mí me tenés hasta las... ¡La boluda, pendejo! ¡Me tenés hasta la madre, la conchazo! ¡Madre, güey! ¡Él es un huevo de mierda! ¡Ya déjala de ser esa cochinada, pedazo de lagartija! ¡Y ir pa'l sótano, por chistosito! ¡Me vas a mandar pa'l sótano! ¡Ya está acostumbrando, güey! ¡Miles de años! ¡Ya he enseñado el sótano! ¡Ah! Bueno, la verdad, ya me tenés hasta la madre, este Teri, que lo quiero hasta matar, quiero tener su ubicación y mandarlo... ¡Ah! ¡Hola, viva en Michigan! ¡Lejos de ahí tú! ¡Dónde vive Salvador! ¡Michigan está lejos! ¡Sí, no lo hagas la vida y eso cuesta mucho! Y yo vivo en un lugar, un hotel, un apartamento, que tú vayas... Si me quieres matar, yo te espero, yo te espero, con un acuchillo y ya. Con San Pedro. Pero no se preocupen, yo lo mando al sótano. Ven pa' acá. No, Rexy, no... Ya estoy acostumbrando y espera, pero Rexy es esto. ¡¿Qué pasa, Rexy?! ¡Parexy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!